Senta la verdad, este amor que nos unía, hoy quiere terminar Hace tiempo que lo nuestro, con este desfallecer Es mejor ser una discusión, para la vida de vivir en ver Muchas gracias por el tiempo, compartido entre los dos Solo pido una cosa, antes de decir adiós A tu cuerpo entre mis pasos, venga entrena aquí otra vez Un beso apasionado, tu acaricia de mis fueros De por cien en tu vida, tu una vez lo has visto Pensando en dos, y hasta el cuento que me amas Pero más, que por los buenos tiempos Y en tu vida, tu una vez lo has visto Adiós Se te guarda tu destino, el cariño de alguien más Y estaré entre tus ruedas, jamás me olvidarás Si algún día me necesitas, solo llámame mi amor Mientras tanto te ruego, me concedas un favor Con tu cuerpo entre mis pasos, venga entrena aquí otra vez Un beso apasionado, tu acaricia de mis fueros De por cien en tu vida, tu una vez lo has visto Pensando en dos, y hasta el cuento que me amas Como en los buenos tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!